Hola gato Vale Hola a todos Que te toca hablar Hola a todos Y bienvenidos un día más A este nuestro canal Bien Hoy estoy con mis hermosos padres Bueno, mi hermoso padre y mi hermosa madre Y vamos a grabar un vídeo muy pedido por todos vosotros Que es ¿Quién me conoce más entre mi padre y mi madre? Tengo una lista aquí de preguntas Y quien conteste pues más Bien, gana El perdedor normalmente tiene que hacer una especie de reto Tiene que beberse algo Sí, tiene que beberse algo asqueroso O hacer alguna cosa así extraña Pero no he pensado en nada porque me da un poco de pena poneros un castigo Mira la gata Yo no juego eso Hola gato Pues mira, nosotros vamos a hacer al revés Como no quiero darle un castigo al perdedor o perdedora Lo que voy a hacer es que a quien gane Yo le voy a invitar a una tarta de queso Que quiero probar en Madrid desde hace bastante tiempo Así que quien gane yo le regalo su postre ¿Y a mí por qué me castigas? Bueno, pues la tuya de chocolate No pasa nada A ti te invito a otra cosa De chocolate ¡Holy guapi! Muy bien, pues vamos a empezar Así va a ir el juego Yo voy a hacer la pregunta Vosotros vais a anotar la respuesta ahí Sin mirarlo a nosotros Sin hacer trampas Y antes de que deis la vuelta del papel Yo voy a decir la respuesta ¿Vale? Para que veáis que no la cambio ni nada de eso ¿Estamos? Muy bien Primera pregunta ¿A qué hora exacta nací? ¿Tú eres la que fastidiaste el partido o fue...? Eso fue Berta El Barcelona Atleti fue Berta Espérate, no me acuerdo Que... Yo voy a decir la hora a la que yo creo que nací Porque ahora estoy dudando Pero creo que nací a las 1 y 20 de la mañana He puesto 1 de la madrugada 1 de la madrugada Prox, ¿y tú qué has puesto? Yo es que he cambiado los números A las 9 de la noche Que yo empecé el día, chaval Le doy la campanada de salida para el día Segunda pregunta Este es un punto regalado realmente ¿Qué signo del zodiaco soy? ¿Piscis? ¡Piscis! ¡Yuhuu! Soy un pecesito Un punto para cada uno En esta próxima pregunta Es bastante fácil Porque tenéis 3 opciones a elegir Y con que me digáis una bien Pues ganáis un punto Si me decís dos bien, ganáis dos Y si me decís los tres bien Ganáis tres puntos ¿Cuáles eran mis asignaturas favoritas? Tanto en el colegio como en el instituto Mis asignaturas favoritas eran Inglés, matemáticas y educación física ¿Qué has puesto? Inglés, matemáticas y educación física Pero no Física, sí, no educación Tú has dicho física de... Vale, pues entonces dos puntos para mamá Porque física me gustaba Pero no era mi favorita Gimnasia y recreo Como nosotros Pues nada Un punto para papá Por la gimnasia Siguiente Bueno, esta va a ser un poco más complicada Día exacto En el que me fui a Alemania Ocho de agosto Costo De 2014 Ah, casi has puesto un 5 ahí, ¿eh? No, es un 4 Es un 4, vale ¿Y tú? 31 de julio Joder, papá, tío 8 de agosto del 2014 Volé a las alemanías Siguiente pregunta ¿Cuál es mi color favorito? Tengo dos realmente, pero con que digáis uno vale Pero lo conocéis los hombres Sí, lo conocéis los hombres Llegáis a ese espectro de colores ¿Color favorito para qué? Pues en general, para ropa, por ejemplo Bueno, para ropa está clarísimo El blanco y el negro Súper complicado El negro, ¿eh, papá? El negro, justo Siguiente me pregunta ¿Cuál es mi cantante o artista favorito? O favorita Eminem ¡Olé! ¡Olé! Pero esto es solo porque soy muy pesada, ¿a qué sí? Y porque tenemos una foto así Todos los días a la vista Sí De su linda carita ¿Soy más de verano o de invierno? Respuesta ¡De ninguno! ¡Bien! Como que de ninguno Me gusta más la ropa de invierno Pero me gusta más el tiempo que hace en verano Verano Verano, venga, sí ¿Soy más de día o de noche? De tarde De día Un poco boba, ¿eh? De día y de día Un taco para los dos Esta es muy importante ¿Cuál es mi bebida favorita? Un whisky El neilis El agua sin gas No es coña El viter No, prefiero beber agua antes que viter ¿Qué hacéis? Hablar con el gato ¡Oh! ¡Qué cosa hay para los monos! ¿Cuánto tiempo más o menos llevo desde que decidí dejar de comer carne totalmente? Llevo más cerca de dos años ¿Qué dices? Sí Sin comer carne totalmente No, le ha puesto un nudo delante ¿Qué te ha puesto? ¿Qué has hecho? Había puesto ocho meses ¡Ocho meses! Ha puesto un nudo después Pues eso, llevo casi dos años Así que el punto es para mamá que está más cerca Tengo que hacer una pausa aquí Porque mucha gente me está preguntando O me está pidiendo que haga un vídeo De cómo dejé de comer carne Y cómo me va la vida sin comer carne Que por cierto, estupendamente Así que en vez de enrollarme ahora Haré un vídeo único y exclusivamente Sobre cómo dejé de comer carne Y todo el tema Siguiente pregunta ¿Tres sitios que haya visitado en 2018? Ciudades Y no valen ni Madrid ni Berlín Obviamente Falta una ¿Me acuerdas de dos? Ciudad de México Oporto Cancún Y Guimaraes Todas bien Perfecto ¿Tú qué has puesto? Amsterdam Hamburgo México No he estado este año en Hamburgo Vaya Ni en México He dicho ciudades He dicho ciudades Bueno, pues como había dicho hasta tres Y tú has puesto cuatro Te voy a poner tres puntos Y mamá un punto ¡Qué pelotita con el papa! ¡Pero si lo has puesto bien! Siguiente pregunta ¿Cuánto tardé desde que tenía como una base en alemán hasta que lo habré fluido? O sea, ¿cuántos meses fui a academia? Lo he contado en vídeos, que alguien me pregunta... Gracias Yo tampoco los vídeos Ten familia para esto No estoy suscrito ¡Qué hater! ¿Lo tenéis? ¿Ambos dos? Sí ¿Tres meses? Lo que había puesto Míralo, lo he tachado ¿Cuatro coma cinco meses? Lo he tachado No se puede ir medio mes a una academia Tienes que ir el mes entero Ya, pero pues si eran cuatro o cinco Tienes que estar aquí Ah, claro Me lo había puesto en tres ¿Cuatro meses? Pues no A ver, estoy más cerca Mamá, estás cerca Pero no es la respuesta Le das tres puntos de golpe ¿Ha dicho tres respuestas bien? Voy, 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 voy Siguiente pregunta Estoy pensando a qué pregunta le doy muchos puntos Esta pregunta vale dos puntos ¿A qué lugar he querido ir siempre de vacaciones? Que desde hace muchísimo tiempo he dicho que quiero ir y que sería mi sueño ir Pero ya fuiste No, no he ido Vamos, ni de coña, no he estado ni cerca Además, también lo he dicho en los vídeos Si hubierais visto alguno de mis vídeos Creo que hay gente que está viendo este vídeo ahora mismo Que sabe la respuesta mejor que vosotros ¿Japón? A ver, quiero ir a Japón y seguramente vaya pronto Pero no es un... No, no es mi sueño Bueno, iba por las Maldivas Bueno, está por ahí, ¿eh? ¿Japón? Pero... Japón porque este año he dicho que igual me apetece ir a Japón No, es Bora Bora De toda la vida de Dios Creo que eso solo había afectado a mi padre Pues mira, ni mi padre me ha chocado No te escucho Es una pregunta de dos puntos que habéis tirado a la basura ¡Ay, qué disgusto! ¡Qué disgusto! O sea, tristísimo Pues sí, la verdad que sí ¿Y cómo van los marcadores? Vais empatados ¿Cómo que empatados? Siguiente pregunta ¿Cuál es mi deporte favorito? Os dejo poner dos opciones Pero solo os voy a contar una, ¿eh? Pues mi deporte favorito y al que quiero volver es... Voleibol Justo estas dos son las dos que yo estaba pensando Voleibol y negación Son mis deportes por excelencia Me conocéis muy bien en ese sentido Ahora estáis empatados Y aquí tenéis que esforzaros Porque uno de vosotros va a ganarse un pedazo, trozo de tarta que quiera ¿Cuál es mi trabajo ideal? No escriben, o sea, es que no me escuchan cuando hablo Estoy alucinando Es que como hablo tantas cosas ya no sé por dónde tiré ¿Me has puesto? Mi trabajo ideal es viajar por el mundo haciendo vídeos para YouTube Marketing y publicidad Esa es mi carrera ideal, pero no mi trabajo Publicidad Quiero utilizar los conocimientos de ambos para llevar mi trabajo ideal Bueno, no me hacéis ni puñetero caso, básicamente Correcto Pues, ¿sabes qué? Da empate Vale, tengo una pregunta Pregunta con dos puntos ¿Cuáles son mis dos postres favoritos? Vamos, es que lo vais a saber Eh, yo no ¿Cómo que no? Hicimos una cata durante todas las vacaciones De uno de mis postres favoritos O bueno, yo hice una cata Hicimos una cata Joder, chaval Oye, hay tiempo, eh No, no había tiempo ¿Y en dónde hicimos la cata? No te lo voy a decir ¿Dónde? De vacaciones Mis dos postres favoritos es, obviamente, la tarta de queso Y el segundo es la tarta de lima Hicimos una cata cuando estuvimos de vacaciones Es verdad Tarta de queso y helado de menta y chocolate Si ese es mi helado favorito Tarta de queso, tiramisú y helado de menta Igual, una Tarta de queso Joder, otra vez empate Pero bueno Voy a hacer otra pregunta Para ver si conseguimos de una vez desempatar Vosotros, gente que ve Y señores padre y madre Sabéis que quiero aprender idiomas Bastantes O sea, no estudio estos idiomas todos los días Pero sí son los que estoy ahora más interesada En los que estoy intentando aprender ¿Cuáles son esos dos idiomas? Los idiomas en los que ahora mismo estoy así un poco más aprendiendo Son italiano y coreano Italiano y coreano Ahí va ¡Toma! Italiano y portugués Portugués ¿Portugués? Papá, dos puntos Mamá, uno ¡Desempate! ¡Yujú! Joder mamá Estuve hablando contigo un día entero De por qué estaba aprendiendo coreano ¡Ostras! ¿Coreano? ¿Estás quedado sin tarta? Yo te invito Yo invito a mí y a papá Y papá invita a mamá ¡Corre! El papá está un punto por delante Así que se gana la tarta que él elija Bueno, hermosos y hermosas Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, por favor Dejadnos un like Un like Suscribiros a este nuestro canal Si aún no estáis suscritos ¿Qué haces? Hay que dar a la campanita Te lo tengo que ir diciendo todo Like, suscribirse Y dale a la campanita para que te avise, compañera Si no nos entera Yo voy a acabar suscribiéndome ¡Vaya! De la hora Pues eso, dadle a like si os ha gustado Suscribiros si aún no estáis suscritos Es tu turno Me estoy suscribiendo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el canal? No os olvidéis que muy pronto nos vemos con otro vídeo Y desde aquí os mandamos un beso muy grande ¡Mua! Chao, chao Besos, abrazos, achuchones Chao Hola, ya guapa Bueno, con la compañía de mi padre y de mi madre ¡Adiós!